El show de Alberto Pinto ¡Uno más! Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está despierta y estamos celebrando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está despierta y estamos celebrando Ven pa' acá la gente ya está gozando Se escucha la tamborera y la negra está cantando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está despierta y estamos celebrando Pedrito sacó el timbal, la banda ya está tocando El tiempo del carnaval en el día de nuestro santo ¡Está bueno ya! El trabajo está bueno ya Vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, el problema está bueno ya Vamos a bailar que es el día del carnaval De mañana viene llegando Inocente en su mirada y verde campo en sus manos Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está despierta y estamos celebrando Deja atrás la huella de su quebranto Soñando matar las penas vuelve y aprieta el paso Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está despierta y estamos celebrando Atrás quedó el mayoral y todo recuerdo amargo El tiempo del carnaval en el día de nuestro santo ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! Suena el gripe en mi gente Suena el gripe en mi gente Suena el gripe en mi gente Ven pa' la fiesta porque tú es mundial Ven pa' la fiesta porque tú es mundial Ven pa' la fiesta porque tú es mundial Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mí Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va pa' mi gente de corazón Uno pa' el baile, dos pa' la unión Tres pa' que hacerte la invitación a la fiesta porque tú es mundial Suena el gripe en mi gente Suena el gripe en mi gente